¡Buenas tardes! Tengo el Chirrindongo acá atrás para decirles que los Likwis vienen del aplauso. Gracias. ¡Buenos! ¡Tomemos el cáterin! Ahora sí agárrenos un parejo ¡Que el roo anda muy pacheco! Te sentí venir, como en una visión Y ya estás aquí, y mi mente explotó Desde que estás conmigo, todo brilla con otro color Desde que pa 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 Olemos tú y yo en esta inmensidad No hay droga mejor que en tus brazos estar Desde que estás conmigo, lo que ahora brilla más el sol Desde que estoy contigo, no sé qué pasó, qué te di mi corazón